y dale con China amigos pero es que China es pues una potencia y así como se habla de Estados Unidos pues también se tiene que hablar de China me parece a mí no o sea influyen mucho en el mundo tanto que pues la mayor preocupación tal vez militar para Estados Unidos es China y tal vez yo creo que más que militar es la preocupación que ellos tienen de tener un enemigo quieren tener siempre un enemigo y pues ese es como el modo super andy que siempre ha habido para que el pentágono tenga recursos y tenga no pues imagínate que de repente ya no hay enemigos que nomás todos todos en paz todos tranquilos quién le va a dar recursos al pentágono quién le va a dar dinero pues nadie porque te voy a dar dinero si todo está bien tranquilo para qué quieres más armas mantén las que tienes y ya no olvídate pero pues tienen que tener enemigos entonces digo con ese contexto la noticia me parece que se entiende mejor China pues sí dicen este el pentágono está ampliando su arsenal nuclear más rápido de lo previsto aseguran pues quién pues el pentágono no que ahí es donde está el interés no dudo que pues China también este también anda en lo suyo no y anda ande creando muchas más ojivas pero no me queda a mí muy claro cómo llegan a esas conclusiones no o sea serán las mismas conclusiones que lleva llevó a Estados Unidos a decir que Irak tenía este armas de destrucción masiva y lo que después tuvieron que decir saben que pues no no era así no era cierto o sea y ellos reconocido por Estados Unidos no eso fue lo que se llevó a la pues a la tumba de este Colin Powell me refiero a la culpa me imagino que tienen culpa no sé porque pues él era el de los que defendía esto no que ahora acaba de fallecer pero él defendía que tenían armas y hasta que tuvieron que reconocer que se habían equivocado si se equivocaron con Irak si se han equivocado con eso pues que no se habían equivocado con China que es un país más cerrado más difícil de acceder y todo eso no sé pues bueno el día de hoy hay una conferencia un foro de seguridad que se hace en Aspen y el encargado el del estado mayor conjunto el general Mark Miley pues dar la información sobre China sobre lo que ellos han investigado sobre que pues han avanzado o evolucionado más rápido en la cantidad de armas que tienen según sus datos nucleares ojivas nucleares 700 ojivas nucleares para el 2027 y para mil en el 2030 estos dos veces más rápido o más más bien de lo que ellos calculaban hace un año o sea bueno si digo si esto es cierto es preocupante es preocupante que existan armas nucleares en cualquier parte del mundo no me importa si es China o es Estados Unidos la verdad es que no deberían de existir punto o sea eso es algo que por pura lógica de supervivencia humana no debería haber o sea si van a agarrarse guamazos que se agarren la mano limpia pues que tanto que tanto rollo de no o sea o sea es que que tantas armas se imaginan a Xi Jinping el Xi Jinping y el Biden no 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 o sea pones así que yo no digo Putin porque eso sí les mete una rasta tú sacas tus mejores guerreros yo saco los míos y que se agarra trancados los televisan cobran por la televisión por la televisada y la cosa es que China ha logrado lo que ellos le llaman la triada nuclear que significa que ya son capaces de lanzar misiles balísticos terrestres aéreos y submarinos que es otra cosa que nada más Estados Unidos y Rusia lo habían logrado y la idea según ellos es que China pues su principal preocupación o interés saben que ellos hacen planes a largo plazo es que para el 2049 49 fueran la fuerza de clase mundial su ejército entonces que han estado tratando de concentrarse en ese punto a quien de los que son 325 que están en vivo y los 3 millones que nos van a ver en diferido este a quien de ustedes realmente les preocupa sinceramente les preocupa que pues esté el mundo armándose cada vez más o sea les quita el sueño les vale más o sea realmente igual les hago la pregunta a nosotros como quiera seguimos aquí informando no vamos a dejar de informar pero de repente me pregunto me pregunto si todos nos estamos dando cuenta el potencial riesgo una y dos si realmente nos preocupa eso o realmente las preocupaciones son más del día a día no de no o sea de cómo vamos a apagar la luz o cosas así más más cercanas no sé este digo a mí sí me hace muy importante como noticia pero al mismo tiempo creo que ya el día a día es tan no te exige tanto que ya esas cosas como que ya estamos bien saturados a lo mejor bueno pregunto no y déjenme déjenme su comentario por favor ya no vamos a hablar de china no no sí digo seguimos informando pero realmente pues este dices tú o sea que es que algo es que perdimos ya o sea el mundo entero me refiero perdió el interés de cosas que a lo mejor nos van a acabar no o sea a lo mejor digo no quiero ser muy catastrofista ni nada pero es que dices cómo puede acabarse el mundo por un meteorito pues está difícil por qué más puede acabarse pues realmente realmente si acabarse la humanidad me refiero pues te manuclea nada más o sea son pocas cosas que realmente pudieran generar un problema muy grande y si seguimos viendo que siguen aumentando pues ya no nos preocupa yo sé nos vale a mí sinceramente a mí no me quita el sueño pero yo lo que a lo que pregunto es no nos debería quitar el sueño o sea no sería lo lógico como que diríamos no deberíamos estar preocupados por algo así o estamos bien así no podríamos vivir estoy de acuerdo están preocupados por lo que hacen en china no pero pues a lo mejor exigir o sea si a nivel planetario todos exigiéramos oye acaben con esa mugre quiten todo eso mándenlos a otro lado o sea mándenos al sol o no sé a ver qué hacen pero ya dejen de construir todas estas armas a lo mejor si todo el mundo estuviera de acuerdo en eso a lo mejor puede que pase pero este antes al menos en los que serán 60 70 como que la gente entendía que si había un problema sinceramente si cualquier bomba doming que cae ahorita en cualquier parte del mundo la gente no va a saber ni yo no sabría qué hacer sinceramente buscas o sea nomás te quedas viendo ahí las lucecitas no no antes al menos sabían qué hacer y seguían con su vida o sea no digo que no sea seguían con su vida iban al cine a las compras a lo que sea seguían con su vida pero al menos tenían conciencia de un problema que ahí está y que existe no digo también puede ser que nosotros no nos preocupe tanto porque nosotros nunca hemos vivido una guerra así o sea nunca nos hemos involucrado como país pero a lo mejor la gente que vive en eeuu a lo mejor sí les preocupa más a lo mejor sí a ver los eeuu ustedes están allá les dan les dan o sea en las escuelas les dicen qué hacer en el caso de una bomba nuclear o una cosa así o realmente yo estoy estresado no te estreses hombre no no pues como ellos o sea si pasa algo así pues que que tantas probabilidades tenemos yo la verdad yo sí lo he pensado que si llegara a suceder algo así o un meteorito o sea que sea de que ya sabes que no hay manera de que de que vayas sobrevivir pues sí es lo normal o sea pues agarras el carro te vas a la playa o sea pues acabas de un momento o nos podemos transmitir para hacer la última transmisión ay no que hueva no o sea no no que me da hueva estar la hueva eh no o sea pues si van a ser mis últimos momentos lo voy a vivir con mis hijos no lo voy a vivir en un amigo aquí con los hijos aquí no no jugando Fortnite bueno no o sea en el al menos en las montañas no sé en algún lugar pero en la cosa y lo que dicen no todos los que fueron a montañas murieron pero sobrevivieron los que estuvieron se quedaron se quedaron transmitiendo en vivo ay sí los que se quedaron en sus casas sobrevivieron a la lluvia nuclear y este no y lo este me da risa porque pues el los temas de noticias son temas fuertes o sea si venimos aquí a contar este pues que a un actor de Televisa un accidente y se murió y no sé qué pues dices tú o sea digo noticias espectáculo pero realmente como que noticias ahora hasta el presidente andaba hablando de eso sí pero se va a involucrar en la investigación o sea dices tú este hay una masacre en Tacamandapio no no yo no lo he escuchado hablar de eso no eso no porque eso no o sea eso digo eso sí ah cañón porque eso es un tema pero dices tú porque la guardia nacional se echó a un inmigrante o sea eso son cosas que a lo mejor ahí sí hay que involucrarse pero oye que un actor que andaba borracho que llevaba dos días digo o sea con todo respeto pero no es de interés nacional más que del morbo que es diferente no hay muchas cosas de interés nacional muchísimo más importantes pienso o mi humilde opinión este pero bueno si veo que hay como ya una o sea hay mucha información que es grave o que es importante que está pasando pero es tanta que pues ya se perdió el sentido entonces afecta más que un actor muera no afecta más eso porque es la novedad es la moda es los que que las cosas que verdaderamente están importando y no me da risa porque vivimos vivimos en una época en la que ya la gente no nada más no lee sino no ve los vídeos o sea voy a hacer una sección de comentarios de gente que no ve los vídeos y opina y opina como que sabe y opina como que vio el vídeo y digo neta o sea o sea neta o sea no no quiero ser mala onda pero mira el vídeo y lo opinas verdad o sea este porque de repente oye que este es el otro me pusieron esto oye pues qué onda con esta noticia es bien catastrofista y era de tecnología o de ciencia o sea no tenía nada que ver listo ya nomás es como ya o sea ya la gente de repente pierden se pierde un poco el sentido por eso me da gusto que seamos una comunidad porque si se nota cuando es un comentario de la comunidad o es un comentario de alguien que nomás viene de pasada que pasó caminando y dijo que se que y siguió caminando pero bueno vamos a otro asunto porque esto nada más para cerrar sí nada más para cerrar pero no para armar milis que les decía el presidente del estado mayor conjunto dice que ahorita lo más importante lo más más importante es mantener la paz eso con eso cerró bueno pues sí es lo más importante para que a ver ya ya vamos a otra cosa